Bruce Lee, la entrevista sobre consolas. Le conoceréis por dar hostias como panes, pero también es un consolero que te cagas. Bruce Lee ha venido a nuestro programa a hablarnos sobre la nueva generación de consolas. Es más, de Series X o de PlayStation 5 como el resto del rebaño. ¡Entrevistas objetivas de consolas! Y después de este comienzo tan cutre vamos con lo importante, ¿tú de qué eres? Yo soy de fifitas. Pero a 4K o a casi 4K. Aunque yo he nacido en Estados Unidos me identifico más con la consola que tiene que ver con China que es PS5. ¿Y eso? Porque su plástico chino solo trabajó a mucha gente. Lo normal es que se te rompa al menos una. Las 360 se rompían mucho. Y por eso tuve una para jugar a los juegos pirata. Pero tienes que comprender que la Xbox 360 fue algo pasajero para todos porque ahora que los juegos salen todos en PC, con nuestro Pentium 4 podemos jugarlo sin comprar consola. En cambio, Sony, da igual lo que saque, que yo voy a comprarse los aves. Soy una putita de su marca. Veo aquí que estás muy ilusionado con el DualSense y que es tu motivo principal para cambiar de generación. Un cambio de generación quieres una nueva interface y también un nuevo mando, ¿sabes? Tienes los gatillos, la vibración áctica y también la zona táctil. Y encima puedes soplar. Pero las generaciones de PS1, PS2 y PS3 en DualShock fue casi igual. ¿Por qué ahora cambia? Eh... Pues porque Sony siempre piensa que es lo mejor para nosotros. Por eso mató PS Vita, ¿sabes? Y tenemos nuevo mando. Si te gusta el de Xbox, el nuestro es todavía superior porque te da una experiencia increíble como nunca has tenido durante dos horas. ¿Y qué opinas de la tecnología alienígena de PS5 y su SSD sideral? Pues... En lugar de centrarse en BuchiFlops, el Sony se ha centrado en lo más importante. Al reducir los tiempos de carga ya no tienes que esperar entre cinemática y cinemática del Uncharted y casi te dará la impresión que estás jugando. Aunque en realidad no. No sé si has visto que ya hay test donde la Series X carga más rápido que PS5. Bueno, 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 pero eso es todo porque son juegos que no están preparados para su arquitectura. Ahora, en los exclusivos es donde se demuestra. Ponme un ejemplo. Vice Morales carga en dos segundos. Y el Halo Infinite carga en varios meses. Eso ha sido un golpe muy bajo, señor Lee. Pero hablemos ahora de la resolución, ¿le parece? En PS5 no hay ningún título confirmado a 4 carreras en 60 frames. Eso es debido a que nuestra consola, además de tener que mover graficazos con Ray Tracing, tenemos un sonido 3D que es casi de otro mundo. Dice que es de otro mundo porque todavía no lo soportan las televisiones y solo sus auriculares. Eh... Te lo voy a explicar de forma más sencilla. La miel no está hecha para la boca del asno. Como veo que eres más Sonier que el culo de Kojima, vamos a acabar esta entrevista y quiero que me digas por qué debería comprarse la gente una PS5. Les diría, vacía tu mente. Y también vacía tu cartera. Compra todo. Como un Sonier. Si Sony copia la vibración, lo ha inventado Sony. Si pones un micrófono en el mando, lo ha inventado Sony. Si pones los gatillos, lo ha inventado Sony. PS5 será muy tocha, pero la ha inventado Sony. Vi de mueble, my friend. El mueble obviamente es PS5. ¿Entiendes mi metáfora? Lo que entiendo es que me está dando vergüenza ajena por haber hecho esta entrevista, así que nos vemos en la siguiente de entrevistas objetivas. ¿Te vas a comprar PS5? Posiblemente me compre una para reemplazar la estufa en casa.